¡Ey! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Señor, me va! ¡Para que un beso! ¡Señor, me va! ¡Gracias! ¡Át maravilla! ¡Ey! 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 True love, true love Seems to be a, I'm thinking of But it's true, it's for you They say the lowest line And I should fight to fight Somebody could be kind Kind to only me Love comes, love goes I give my heart and love That I do, it's for you 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 ¡Español! ¡Español! ¡Español!